Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer, hoy desde aquí, desde el Alcázar de Segovia Acompañadme en esta aventura, vamos para allá amigos El impresionante Alcázar de Segovia Lo habíamos visto desde abajo, pero no desde arriba, y aquí vemos parte del foso, que es profundísimo Tremendo, impresionante amigos, profundísimo el foso de aquí, del Alcázar de Segovia, del castillo Alcázar de Segovia Esta es la otra parte del foso Aquí vemos la otra parte del foso, mirad que profundidad Es impresionante Pasamos a otra de las estancias de aquí, del Alcázar de Segovia Donde nos encontramos, que maravilla Que maravilla Un montón de armaduras Armaduras ecuestres Vaya espuelas Vaya espuelas Como para que no obedeciesen los caballos Menudo castigo Bueno, bueno Esta armadura ecuestre es como muy compacta Tiene protección hasta en las orejas Aquí vemos otra, totalmente distinta Que la vemos como más encalanada Vemos ese tipo de encalanamiento Eso no ofrece ninguna protección Pero Le hace más bello ¿Te daros cuenta? Impresionante amigos Mirad que escuelas Madre mía Que castigo Impresionante amigos Aquí vemos otra armadura Pero esta Si es secuestre Pero es del jinete Nada más El caballo Únicamente va encalanado No lleva ningún tipo de protección Únicamente Iba protegido El jinete Son tres armaduras Distintas Las de los tres jinetes Como podemos ver Completamente distintas Las lanzas Las armaduras Y todo Todo en general Impresionante Aquí vemos La armadura Como de un adolescente Aquí vemos otra armadura De una persona Mayor O sea Superior a la adolescencia Sin ser adulto Aquí vemos otra armadura Ya de adulto No muy alto Desde luego Aquí vemos otra armadura Completamente distinta La vemos como con una falda Lo que es no entender de armaduras Claro Pero aquí la vemos como una falda Esto sería lo que llaman Los quijotes Aquí vemos otra armadura Completamente distinta Me imagino que la punta de los pies Era otro arma Eso se lo clavan a alguien Y le puede matar Es una armadura Completamente distinta Con unos picos mortales En la punta de los pies Y otra Completamente distinta Y una de las piernas Tiene que avar Y otra Y otra Y otra Vuelve Y otra Y otra Falta de los pies Pasamos a lo que llaman el salón de la chimenea, y es porque vemos aquí una chimenea enorme y un brasero. Esto es un brasero, es el soporte del brasero, y aquí, en este recipiente, echaban carbón o lo que llaman cisco, que mantenía las brasas encendidas y el calor durante el día y la noche. El trono, el trono de los reyes. Donde vemos un techo precioso. Las vidrieras. Seguimos, amigos. Aquí nos encontramos más armaduras. Completamente distintas. Muchas vistas del exterior y por delante. Desde donde vemos la ermita o iglesia de la Veracruz. Como recordaréis, hemos estado por allí con el caballo. No. 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 que la alcanza donde vemos otro techo precioso es precioso y esa fenefa es preciosa maravillosa amigos y aquí nos despedimos en la aventura de hoy gracias por acompañarme en esta aventura nos vemos en los próximos vídeos hasta pronto amigos chau